¿Será la memoria un hecho material de nuestro presente continuo o será una consigna manipulable de nuestro pasado imperfecto? Tal vez no haya espacio que pueda resolver lo que el pueblo no haga en su lucha. La memoria estará presente seguramente mientras los sueños sigan bailando en nuestros cuerpos, mientras nos sorprendan las injusticias y nos conmuevan como en el primer día, mientras no bajemos los brazos ante los dolores, mientras sigamos creando nuevas maneras de encontrarnos. A los futuros y futuras docentes del país, a los profesores, a las trabajadoras, a los organismos de dirección universitaria, al señor rector Adolfo Leona Tortúa, a mis compañeros y compañeras que por soñar y pensar y construir un país para la vida digna han sido víctimas de una estigmatización contra el movimiento estudiantil, un fraterno y saludo de esperanza educada. Es un placer verles el primer día de clase de este año 2016, un año lleno de propósitos, metas y expectativas de lucha. La Universidad Pedagógica Nacional en su papel como institución comprometida con el mejoramiento de la educación de Colombia, le recibe con los brazos abiertos para seguir forjando caminos emancipadores desde las aulas hasta las calles. Es importante resaltar que bajo las condiciones actuales en las que se encuentra el país, es un total privilegio encontrarnos hoy haciendo parte de este gran sueño colectivo llamado UPN, teniendo en cuenta que nuestra universidad pasa por un déficit presupuestal de 2 mil millones de pesos, ya que el Ministerio de Educación Nacional no generó un aumento en el presupuesto para solvertar la realidad financiera, obligándonos a aportar hasta un 46% de recursos propios. Por ello, como estudiantes jóvenes llenos de vida y energía, recae en nosotros muchas responsabilidades, muchos compromisos personales, pero a la vez colectivos. Uno de ellos es formarnos como personas capaces de sentir, de soñar, de construir alternativas que puedan responder a las múltiples problemáticas que tanto aquejan a nuestro país. Ser estudiantes que luchan de la mano con los indígenas, los campesinos, las mujeres, con los trabajadores y con el conjunto del pueblo que espera docentes comprometidos y comprometidas con las transformaciones de un nuevo país en paz y con justicia social. Como dijo Camilo Torres Restrepo, sería sin embargo estéril y desgraciado que los estudiantes colombianos que han sido la chispa de la revolución permanecieran al margen de esta por cualquier causa, por falta de información, por superficialidad o por irresponsabilidad o por miedo. Por eso hoy, más que un saludo de bienvenida, les quiero invitar a habitar la Universidad Pedagógica Nacional, no como entes de consumo de conocimiento, sino como sujetos críticos, defensores de la educación pública, de los derechos humanos y de nuestra educadora educadores. Nos espera un semestre de movilización exigiendo presupuesto para la educación pública y con condiciones dignas de calidad. No se puede pensar un país en paz sin la existencia real de educación superior gratuita y pública. No podemos dejar nuestro deber de lado. Como estudiantes, debemos por el contrario abanderar de manera porpentosa y esperanzadora la idea de que para llegar a un escenario de paz en nuestro país es necesario que repensemos nuestro modelo productivo, que le demos un lugar adecuado al gasto, inversión social, que hagamos valer nuestros derechos, que sumemos en nuestros escenarios de participación, empoderamiento y toma de decisiones colectivas y desde abajo. Buenas tardes para todos y para todas. Hoy más que elaborar un discurso o venir a dar la bienvenida a cada uno de ustedes, es más recordarles que más que un privilegio estar en la Universidad Pedagógica Nacional, es tal vez una labor de nosotros como docentes recordar que no es solamente un privilegio estar acá, sino que muchos de nuestros compañeros o compañeras, hermanos, amigos o familiares no han podido acceder a la educación pública en Colombia porque las condiciones de país no dan para ello. Y es nuestra labor como docentes, maestros y maestras en formación, poder darnos esa lucha para que sea una educación gratuita y de calidad para todos y para todas. Entonces, por ende, los invito a todos y a todas a ser partícipes de lo que nosotros construimos y soñamos como universidad. No solamente una universidad que se piensa en una calidad educativa, sino una universidad que se piensa un país con justicia social, un país equitativo, donde todos y todas tengamos la misma oportunidad de vivir, de soñar y de ser libres. Hoy, como dice la canción de Rubén Blades, es prohibido olvidar, olvidarnos de Óscar, de Daniel, de Lizaida, de Heiler, de Liche, de Daniel, también de Erika y Xiomara, que por creer y soñarse con un nuevo país y ser unos buenos docentes, unos docentes comprometidos con el cambio, hoy están tal vez detrás de unos barrotes o tal vez exiliados o tal vez con miedo de volver. Y ese no puede ser nuestra consigna de ahora en adelante. Tenemos que quitarnos ese miedo de la cara y quitarnos ese miedo del cuerpo y volver a defender nuestras licenciaturas, porque cada una de las licenciaturas es válida y es necesaria para este país. Defender también la educación, la universidad, defender también todo lo que se viene con ella, lo que nosotros construimos como país y como futuro, porque nosotros los estudiantes, mujeres, hombres, campesinos, indígenas, hacemos parte de este sueño que queremos como Colombia. Bienvenidos entonces todos y todas a construir este sueño como universidad, un sueño que hace parte ahora de ustedes, de los que ahora están entrando a esta universidad o los que ya llevan varios tiempos en ella. Esperamos que nos encontremos en los consejos estudiantiles, en los debates, en las aulas, con nuestros maestros y maestras, en las calles, porque este semestre va a ser un semestre lleno de movilización y lleno de rebeldía en esas calles que muchas veces nos han escuchado gritar. Esperamos entonces a todos y todas, juntos de la mano, hombro a hombro, construir todo lo que se nos viene, construir esta universidad y construir una educación para un nuevo país. Buenas tardes, compañeras y compañeros estudiantes, buenas tardes, buenas tardes, integrantes del consejo académico que me acompañan. Ante todo, presento a ustedes, compañeras y compañeros estudiantes, un cariñoso saludo de bienvenida con los mejores deseos de bienestar y felicidad en este año que se inicia. Debo advertir que esta intervención se sitúa como expresión de un esfuerzo colectivo, de un nosotros que devela, propone y cristaliza la existencia de un gobierno universitario de concierto de concierto de plurales. Hemos estado, estamos y estaremos desplegando alternativas allí donde se presentan nuestras dificultades y retos. La UPN está atravesada por varios planos de realizaciones, de logros, pero también de tensiones configurativas sobre nuestras propias condiciones, sobre aquello que da cuenta o sostiene nuestras dimensiones, nuestras dimensiones misionales. Hoy hablaré de tres aspectos, logros y transformaciones recientes en nuestra universidad, dificultades y retos para 2016 y horizontes de acción. En primer lugar, con respecto a la planta física, hemos consolidado los avances presentados en el informe de gestión 2014-2015-1. Para Balmaría, por ejemplo, impulsamos la renovación del crédito FinDeter, abrimos paso al primer concurso de méritos para estudios de ingeniería y esperamos, al término de este semestre, radicar en la curaduría urbana la licencia de construcción correspondiente. Pero sobre todo, quiero subrayar un paso fundamental. Avanzamos en el análisis de las condiciones contractuales con la Fundación Salmona para aclarar las perspectivas futuras en la ejecución de la obra y decidir lo más conveniente para la universidad. El año 2016 será un año definitivo en este sentido y lo será también en términos de ingresos proporcionados por la estampilla Pro-UPN. En 2015, recaudamos 1.070 millones de pesos a pesar de las limitaciones administrativas del momento y de la ley de garantías que permaneció vigente la mayor parte del periodo. Esperamos una evolución mucho mejor en el recaudo para el año que inicia. Entretanto, abordaremos también el cerramiento del perímetro del predio como una necesidad abrumadora frente a situaciones difíciles que allí se vienen presentando. Hemos continuado con las reparaciones y adecuaciones de nuestras instalaciones. Aumentamos la disposición de baterías sanitarias, reparamos cubiertas, intervenimos el edificio A y va atendiendo las demandas de profesores y estudiantes sobre la aparición de fisuras en gran parte de los muros que según el criterio de los ingenieros no obedecen a problemas estructurales que amenacen la integridad del inmuebles, pero con respecto a ello mantendremos una celosa vigilancia. Actuamos igualmente en las aulas de artes visuales, adecuando más de 500 metros cuadrados en pisos, instalaciones eléctricas, mobiliario y redes de datos. Adecuamos algunos laboratorios como el de química, con una inversión de más de 40 millones de pesos que incluyó una nueva sala de sistemas. Daremos al servicio las sedes de Villeta, Tulipanes y Siete Cueros que se encontraban en total abandono con grave deterioro en sus instalaciones con el agravante de representar para la universidad un gasto mensual en administración, vigilancia, vigilancia, servicios e impuestos superior a los 22 millones de pesos. Con respecto a dichas fincas, nuestra propuesta es establecer para la comunidad universitaria unos criterios de apropiación que signifiquen su cuidado, que privilegien la realización de actividades académicas y que particularmente en Tulipanes posibiliten el ocio, la recreación familiar y el descanso. El doctorado tiene ahora su sede en la calle 72 y procederemos a reubicar la librería diseñando también nuevas estrategias para la difusión de nuestras producciones académicas. El objetivo prioritario, sin embargo, es cumplir con los requerimientos que las visitas de pares han formulado a nuestros programas en materia de planta física. Planearemos todo ello para el periodo intersemestral de junio. En el IPN, por su parte, saldamos una deuda que se convertía en histórica. Se adecuaron sus instalaciones y se recuperaron los vagones y el trailer para talleres y prácticas docentes. Se trabaja ahora sobre las aulas del sector paraíso para lograr por fin, después de tantos años, que nuestros alumnos de grado 11 tengan los salones que requieren. Con respecto a la planta docente, continuamos el desarrollo del concurso público de méritos. Consolidamos el tiempo equivalente. Cumplimos nuestro compromiso de vincular por 19 semanas al semestre a nuestros profesores ocasionales e incrementamos la asignación horaria y la vinculación continua para el desarrollo de investigaciones, para la acreditación de programas y las tareas de dirección sindical. esperamos cubrir para el presente año más de 15 comisiones de estudio doctoral, conceder tiempo a nuestros maestros para el estudio de lengua extranjera e iniciar los trámites para un nuevo concurso docente. Las plazas que no llenemos en el presente no pueden quedar vacías indefinidamente. En forma paralela, continuamos gestionando a través del SUE las soluciones presupuestales de fondo que requiere no sólo la planta docente, sino también la administrativa y de trabajadores oficiales. Sobre la administrativa, precisamente, terminaremos en este semestre el análisis requerido para su ampliación, que lo hicimos como estudio con la SAP y analizaremos la inmediata convocatoria a concursos. En el IPN, por su parte, culminó prácticamente el concurso docente abierto para 29 plazas, con la casi totalidad de las mismas, sin vulnerar la estabilidad de nuestros docentes provisionales. En materia de recursos educativos, hemos adquirido las bases de datos más importantes del mundo, EasyWeb y Scopus entre ellas. Le llamamos compañeras y compañeros estudiantes a su utilización masiva porque su uso será fundamental para la acreditación de nuestros programas. Culminamos la primera fase de adquisición de equipos, elementos y adecuaciones para laboratorios y consolidamos las inversiones hechas. Hemos contratado con la Universidad de Cambridge 700 cursos de inglés, 380 cursos en francés y algunos más en portugués con ibraco. Se ofrecerán de manera gratuita para los monitores y en forma muy ventajosa para profesores y estudiantes no monitores. Los y las invitamos para que aprovechen esta oportunidad. Recalcamos criterios de corresponsabilidad y direccionaremos estrategias de seguimiento permanente con la participación del Centro de Lenguas. Tendremos, ojalá antes de terminar febrero, por fin Wi-Fi en la 72. Para el presente año, hemos incrementado el número de monitoreas para nuestros estudiantes. Hemos ampliado la partida dispuesta para las actividades de investigación gracias a la inversión de recursos CRE. Este hecho se verá expresado en las horas asignadas a los profesores y su continuidad contractual para ocasionales y catedráticos. Celebramos el logro alcanzado con el proyecto de investigación que presentaron siete grupos en alianzas para responder a la invitación hecha por Conciencias y el MEN, la cual fue clasificada después de competir con un importante número de universidades del país. El prestigio de nuestra universidad quedó claro en materias de educación y formación docente. Ganamos la convocatoria. Gracias. En relación con las perspectivas de internacionalización, empezamos a consolidar los acuerdos obtenidos en el encuentro de rectores de universidades pedagógicas latinoamericanas. Con el Instituto de Formación Docente Salomón Ureña de República Dominicana, por ejemplo, preparamos el primer intercambio para el primer semestre de 2016. En abril tendremos un nuevo encuentro para reimpulsar la red KIPUS en Argentina y prestaremos especial atención a la movilidad académica de nuestros estudiantes. Como aspecto importante para el 2016, hemos fortalecido también la inversión en bienestar. Ampliamos el servicio de restaurante y mejoramos el sistema de contratación del equipo de trabajo de esta subdirección. Esperamos un mejor servicio y abrir cuanto antes también restaurante en Balmaría. Creamos el Comité Institucional de Convivencia y fortalecimos el COAE como grupo de trabajo para atender de manera más óptima a nuestros estudiantes y ampliar su acompañamiento psicosocial y académico desde una perspectiva de género. La apuesta por la convivencia y la construcción de paz continuará su presencia vital en la universidad. El equipo de trabajo del Eje de Paz tendrá varias iniciativas para estudiantes con el fin de consolidar una cultura de los derechos humanos, una educación para la paz. Se encuentran entre ellas el semillero sobre paz, derechos humanos y memoria histórica para todas las sedes de la UPN. Se continúa con la cátedra de paz y los diplomados y presentaremos una propuesta al Ministerio del Postconflicto y otras entidades sobre educación para la paz y practicantes para la paz. Pasamos al segundo punto, dificultades y retos. Este año, sin embargo, se vislumbra con dos importantes desafíos. Logramos terminar 2015 con importantes avances en materia presupuestal. Disminuimos la cantidad de reservas y cuentas por pagar de 2014. El déficit real calculado en ese año en 3.400 millones se redujo a 2.100 millones en 2015. Sustentamos una variación histórica en activos, disminuimos pasivos e incrementamos la valorización del patrimonio. Con ello, no sólo cerramos hallazgos tradicionales y repetidos en nuestras auditorías. Cumplimos de manera inmediata con lo solicitado en el informe de nuestros pares de acreditación institucional. Sin embargo, 2016 señala un enorme desafío. La situación económica del país es bastante conocida. los aportes de la nación al presupuesto general de la universidad no logran asimilar las afectaciones causadas por la inflación y presentan hasta hoy un desbalance real entre su ajuste y el incremento salarial que, sin duda y por acuerdos convencionales, será establecido. Los recursos propios por supuesto deberán cubrir faltantes en el pago de nómina y equilibrar los ingresos de la universidad cuando menos en un 8% adicional. Como quiera que la oscilación de la balanza entre ingresos y gastos no puede cargarse a las matrículas de nuestros estudiantes nos corresponde redoblar esfuerzos para obtener ingentes recursos. Sin embargo, no renunciaremos, jamás lo haremos a continuar exigiendo del Estado la financiación justa para la educación pública. El otro gran desafío casi inverosímil lo impone el artículo 222 de la ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo. El decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y la resolución 2041 del 3 de febrero de 2016 que serán prontamente publicados en nuestra web. Desde luego, cabe recordar cuánto y de qué maneras expresamos nuestra posición frente a la resolución que se ha convertido hoy en realidad. Queda como constancia la ingente cantidad de documentos entregados al Ministerio de Educación Nacional y lo expresado en diversos organismos rectorales como ASCUN o el SUE. De alguna manera, los cambios que la resolución misma sufrió en sus diversos proyectos reflejan nuestra labor que culminó, por cierto, con el acompañamiento prestado a la solicitud esgrimida por nuestros estudiantes y sobre la cual no fue posible un acuerdo con el MEN. las normas arriba citadas sobre todo la resolución que ustedes recuerdan no tocan en lo fundamental la denominación de nuestras licenciaturas. todas están allí de una u otra manera, pero sí establecen la obligación de acreditar en tiempo récord los programas que a la fecha no gozan de tal condición so pena de perder su registro calificado. Son diez. Tenemos que acreditar diez licenciaturas en un tiempo récord. La acreditación voluntaria establecida por la ley 30 de 1992 una ley marco que determina las normas generales y señala los criterios y objetivos a los que debe sujetarse el gobierno nacional con respecto a la educación ha sido modificada en este aspecto por una ley ordinaria y temporal la ley del plan de desarrollo que en la práctica ha convertido la acreditación en proceso obligatorio sólo para las licenciaturas el comité directivo del sistema universitario estatal en reunión realizada el pasado 3 de febrero determinó adelantar lo necesario para cumplir lo requerido por la ley nosotros en la universidad pedagógica nacional intentaremos buscar la oportunidad en cada peligro en primer lugar la acreditación institucional continúa su proceso obtuvimos un informe de pares bastante positivo y entregamos los comentarios de rectoría junto a la documentación de cuadros maestros solicitada por el cna a finales del presente mes esperamos una decisión concreta en la plenaria programada por el cna vamos a obtener estoy seguro la acreditación institucional en segundo lugar hemos dispuesto la preparación necesaria y de contingencia para defender la existencia y continuidad de nuestra licenciatura sin excepción durante los días lunes y martes adelantamos importantes reuniones con las unidades académicas de los programas no acreditados para examinar rutas definir tareas y asignar responsabilidades es una labor en la que necesitamos también el compromiso de los estudiantes de las estudiantes atención sin ustedes esta labor no será posible necesitamos igualmente el apoyo de los funcionarios y de nuestros trabajadores decían miguel ángel que el mayor de los peligros para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcancemos sino que sea demasiado bajo y lo logremos vamos a apuntarle en todo entonces a lo más alto vamos por la acreditación de nuestras 20 licenciaturas pero por encima de ello y tal como lo expresamos en nuestro programa rectoral presentaremos con franqueza las problemáticas y las posibilidades con que cuenta la universidad pondremos el rostro a las dificultades y mantendremos una actitud dialogante y sincera necesitamos análisis serios estratégicos coherentes visiones acertadas sobre la coyuntura postulados propositivos decisiones erradas en este momento crucial pueden sacrificar a la universidad y silenciarla en lugar de protegerla y recrearla no podemos hacerle el juego al riesgo con otros riesgos respetaremos desde luego las posiciones que asuman los diferentes estamentos u organismos de la comunidad universitaria tercero horizonte horizonte de acción para dos mil dieciséis sobre la base de los principales desafíos que plantean los procesos y tensiones internas así como el contexto externo el consejo académico de la universidad convocó a una primera reunión de cuadros directivos administrativos para definir los ejes de trabajo esperamos en este mes e inicio del siguiente adelantar una sesión más con nuestros jefes de departamento y otra con nuestros representantes estudiantiles para consolidar las directrices que proponemos en tres escenarios una afianzar los logros y legitimidad del proyecto universitario dos posicionarnos activamente frente al contexto y tres transformarnos para cumplir mejor nuestra misión como líneas de acción para el primer ámbito se ha sugerido continuar la construcción simbólica de comunidad consolidarnos como comunidad universitaria bajo el impulso de acciones simbólicas y rituales construcción de narrativas identitarias que reactiven el tejido social y los sentidos de pertenencia con la universidad dinamizar acciones colectivas de movilización visibilizar los logros de la universidad que queremos y afirmar la relación con estamentos universitarios y organizaciones gremiales para posicionarnos frente a nuestros propios desafíos y los que plantea el contexto se ha considerado fundamental restablecer la legitimidad social de la universidad frente a las condiciones del contexto nacional y los desafíos del contexto internacional con el fin de priorizar las acciones que se deben emprender para el 2016 se piensa en cinco líneas de acción jugar un papel protagónico en las actividades lideradas con el contexto de paz y posconflicto contribuir al fortalecimiento de la educación inicial básica y media liderar debates y orientar políticas del sistema nacional de formación de educadores ocupar un lugar destacado en la investigación educativa del país y fortalecer nuestra presencia y liderazgo en redes y espacios internacionales finalmente la transformación de la universidad como frente de acción se justifica tanto por los desafíos que plantea la necesidad de posicionarnos como universidad frente a los retos del contexto como por las necesidades reconocidas en nuestra propia dinámica interna la universidad pedagógica nacional debe continuar su proceso de transformación abordando tareas como el estatuto general la reforma orgánica la misma autoevaluación y acreditación de calidad de nuestros programas la reforma académica el estatuto de participación una nueva reglamentación estudiantil y todos los retos planteados ya en el plan de desarrollo institucional y en el plan general de mejoramiento de la universidad frente a la amenaza que se cierne sobre nuestras licenciaturas nuestra propuesta es no replegarnos ante las dificultades Stanislao Zuleta señalaba que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear deseamos mal decía Zuleta en lugar de desear una relación humana inquietante compleja y perdible que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar deseamos un idilio sin sombras y sin peligros un nido de amor y por lo tanto en última instancia un retorno al huevo en vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades deseamos un mundo de satisfacción una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida en un documento de balance que empezamos a adelantar sobre nuestra experiencia en año y medio de gobierno universitario subrayamos como propuesta una universidad que asuma responsablemente la premisa de que la universidad pública en Colombia es la conciencia crítica de la nación asumirnos en esta posición implica necesariamente romper con paradigmas en los cuales ha primado históricamente una visión tradicional autoritaria y poco democrática para adelantar proyectos de universidad paradigmas que además no han atendido un contexto real colmado de necesidades en el que se pueda aportar con algo a la construcción del país paradigmas que asumen vías fáciles pero poco efectivas que no construyen necesitamos una universidad que se piense desde otros lugares en los que existan mayores posibilidades de participación y construcción colectiva otros sentires de responsabilidad y compromiso ético con la educación pública y la sociedad en general y otras necesidades en la que su tramitación y superación den lugar a formas de comprender la educación y permitan configurar nuevas formas de recrear la política necesitamos reivindicar como principios la posibilidad y la necesidad imperiosa de democratizar nuestros escenarios institucionales y la urgencia de construir estrategias vinculantes para la superación de las contradicciones que se presentan al interior de la institución y entre esta y el Estado necesitamos recrear una vez más el espíritu desplegado en las jornadas de Ponte de la 10 por la universidad la vigilia por la estampilla los diálogos por la paz y la convivencia el festival de la rayuela la semana de las culturas se trata ahora de defender nuestras licenciaturas de defender nuestra universidad pero defenderla con sabiduría y fraternidad de potenciar entre los diversos tipos de movilización la movilización académica esa movilización vital que nos corresponde no podemos ser inferiores a los retos un proceso profundo de reflexión sobre este asunto nos ubica en un escenario de urgencias alrededor de la exigencia para ampliar y abrir espacios de diálogo respetuoso responsable y comprometido en el que la voz marginada la voz silenciada la voz mitigada la voz ya no encapuchada y la voz subestimada que durante muchos años han tenido un eco reducido dentro de las universidades sean protagonistas de una nueva historia en la defensa de la educación pública que busque principalmente poder habitar la universidad desde nuevas experiencias colectivas que reconozcan la potencialidad y el compromiso de los sujetos que conforman la comunidad universitaria como elementos importantes para la consolidación de una nueva convivencia proponer y construir escenarios como estos significa recoger las demandas históricas de participación que son la fiel evidencia del interés de muchos y muchas al interior de la UPN proponer y construir este tipo de escenarios rinde homenaje a quienes han añorado una universidad deliberante que plantee soluciones políticas eficaces y cotidianas a nuestros problemas dignificar la existencia de la comunidad universitaria en sus formas de habitar la universidad requiere reconocer y establecer unos mínimos no negociables para conducir la UPN a un escenario de bienestar económico político administrativo cultural académico y afectivo que satisfaga soluciones que generan descontentos y problemáticas entre los miembros de nuestra comunidad los retos del 2016 para la Universidad Pedagógica Nacional son grandes pero tenemos la fuerza y el coraje suficiente para no doblegarnos elogiemos como Zuleta la dificultad vamos a trabajar juntos con serenidad con sabiduría con la estatura de la academia que tanto cuidamos por una universidad pedagógica nacional que no la rompa nada ni nadie aquí sabremos defendernos no con piedras ni papas con lo mejor que sabemos hacer defendernos con la academia con nuestro saber fundante con la pedagogía como enseña Freire muchas gracias bienvenidos gracias